La tarde está amaneciendo y nosotros platicamos Arriba de la ladera, aquí para el raro Descanta de su rata, un besito Y la vida me estoy deseando Voy sobre mis ojos y la vida yo estoy contento Por lo mucho que te quiero y la vez me la desciendo Y a las semanas moriría de sentimiento Y a las semanas moriría de sentimiento Te juro que en este mundo no hay amor como es O el mío puede estar con tu brazo Y la vida me va a dar el frío Yo ha tenido un caballito en el rango del cerebro Ya me voy sin despedirme Porque ahora mismo regreso el sol Si te hace mucho, adelantame otro beso